Música Este mes que es tan importante para todos los paraguayos porque estamos recordando un año más de la independencia del Paraguay y el día de todas las madres paraguayas, así que muchas felicidades porque madre, hay una zona, muchas felicidades a todos en nombre de Purujuyenquistos sean aquí tenemos el gusto y el agrado de presentarnos a ellos el dúo aspiro la carece con el fuerte aplauso de todos ustedes los cancioneros triunfadores Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!